De última hora, el presidente López Obrador da un sorpresivo mensaje a través de sus redes oficiales, en donde no solo anuncia que ya está listo su nuevo libro, sino que también está mandando mensajes de despedida. Él mismo dice que le sobran solo siete meses y días para jubilarse y retirarse de la vida política de México. Y ahorita vamos a escuchar este mensaje. Por otro lado, vamos a escuchar también el mensaje que dio Fernández Noroña en la Cámara de Diputados, en donde acaba de hundir a Xochitl Galvez y cuestiona fuertemente la visita que tuvo Xochitl Galvez a la OEA con Almagro. Pues recordemos que Xochitl Galvez fue a pedir que Estados Unidos intervenga en las próximas elecciones de nuestro país. Y bueno, vamos a empezar escuchando el mensaje del presidente López Obrador, donde publicó esto. No hay que dejar de hablarle a los jóvenes, a ellas y a ellos está dedicado este último libro que se llama Gracias. Y el presidente comparte este video, donde incluso se empieza a despedir. Vamos a ver lo que dijo. Miren, ya está mi nuevo y último libro sobre política, porque ya me voy a jubilar en siete meses y días. Y escribí este libro, que es un repaso sobre mi vida pública. Está dirigido, dedicado a los jóvenes, porque creo que hay algunas enseñanzas que les van a ayudar, sobre todo a los que quieren dedicarse al noble oficio de la política. La política que es tan importante, tan humana, tan limpia, que ni los más sucios políticos han podido manchar. En esencia, la política es hacer historia, es servir al prójimo, a nuestros semejantes. Tiene mucho que ver con los ideales y con la mística. Miren cómo termino, con un poema de Amado Nervo, titulado En Paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo, al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas, ¿cierto? A mis losanías va a seguir el invierno. Mas tú nunca me dijiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado. El sol acarició mi paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Y bueno, ahí está el mensaje del presidente López Obrador, en donde habla de que su libro está formalmente terminado, y pues empieza a mandar mensajes de despedida. Y bueno, ¿se acuerdan que el PRI habría dicho que apoyaría la reforma del presidente López Obrador sobre las pensiones? Pues, ¿qué creen? Ya cambiaron de parecer. Y Alito Moreno hoy se subió muy envalentonado a la tribuna y rechazó las reformas del presidente López Obrador. Esto es el PRI, vamos a escuchar lo que dijo. Hacen suponer que estas reformas que han presentado son la panacea, pero no son más que un velo para esconder las insuficiencias del gobierno, su crisis de seguridad y las numerosas muertes, faltas de salud, régimen de educativo y una política de incompetencia gubernamental que no le genera certeza a nuestro país, la crisis ambiental, la crisis del agua y un gobierno que ha sido incapaz de darle paz, armonía social al pueblo de México. Respetable Asamblea, hay que dejar claro que hoy, desde la polémica que abren estas iniciativas, el gobierno pretende participar en las elecciones para fustigar a la oposición y tratar de descalificarla. Hay que decirlo claro, no es momento de mascaradas, nunca lo fue, pero menos ahora. Es momento de abrazar la auténtica competencia democrática. Es el momento de responderle a México, de respaldar al poder judicial, de refortalecer el debate legislativo. Y hoy le decimos desde aquí al titular del poder ejecutivo que tenga claro que el poder judicial y el poder legislativo somos un poder, no somos empleados del poder y que vamos a defender la constitución en beneficio del pueblo de México. Y bueno, esto es lo que dice Alito Moreno, donde ya se arrepiente de apoyar esta reforma del presidente López Obrador y los panistas también ya se arrepintieron y le están tirando duro a las reformas. Bueno, a todo este paquete de reformas que mandó el presidente López Obrador se lanzan en contra priistas y panistas, ya cambiando ahora su discurso. Vamos a ver lo que dicen los del PAN. Nos receta el presidente una retahíla de 20 reformas. Algunas son lugares comunes, que es ocioso abordarlas y además imposible oponerse a ellas en su origen. Pero por supuesto que jamás avalaremos el destazamiento del poder judicial, la cancelación de los órganos electorales, el regreso a un sistema monopólico de la Comisión Federal de Electricidad, jamás avalaremos la desaparición de los órganos constitucionales autónomos ni tampoco cualquier reforma que abone a la militarización. Con estas reformas el presidente rinde homenaje al fracaso de su propio gobierno. Es una lista de conceptos que pretendió hacer, que quiso hacer y que ya no pudo. Pero ahí las deja a ver qué pasa. Y bueno, esto es lo que dice Jorge Treada, diputado del PAN. Pero afortunadamente el diputado de Morena Godoy, pues sale y toma la palabra y vean lo que dijo. El presidente de la república tiene derecho de iniciativa. Pero les quiero recordar una cosa. Calderón, Calderón modificó 110 veces los artículos de la constitución. 110 veces y solo ganó, entre comillas, con 250 mil votos la presidencia de la república. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ganó con 17 millones de votos a Ricardo Anaya, solo lleva 62 reformas a la constitución. 110 del espurio Calderón y 62 de Andrés Manuel López Obrador. Nunca había habido un presidente más respetuoso de la constitución. Esto es lo que dice el diputado Godoy y es que siguen criticando muy fuerte a Xochitl Galvez por lo que le fue a pedir al Magro, en donde le dice que se meta a México y que se meta a los procesos electorales. Y hoy Noronha tomó la palabra y chequen cómo trató a Xochitl Galvez. La terminó de hundir con este tremendo mensaje. Vamos a ver lo que dijo Noronha. En 200 años de República Federal, ninguna mujer ha encabezado los destinos de la paz. A partir del 2024, por primera vez, una mujer encabezará el gobierno de la República y no será cualquier mujer. Será una mujer de izquierda, una mujer comprometida, una mujer consecuente, una mujer que, como ella misma se define, es parte del humanismo mexicano. ¿Con qué marco? Con el marco constitucional vigente que los gobiernos neoliberales, sobre todo del PRI y del PAN, le hicieron cerca de 700 reformas, rompiendo los pilares fundamentales del marco constitucional. El artículo tercero de la educación pública laica y gratuita la privatizaron. Estaban con su desaparición con la mal llamada reforma educativa. El 27 que recuperó la tierra para el pueblo de México y construyó el ejido, lo privatizaron desde Carlos Salinas y ha habido un despojo brutal de campesinado y de los pueblos originarios. El 123 de la riqueza del subsuelo, incluida el agua, incluido el petróleo y los minerales, fueron entregados, sobre todo, a grandes empresas extranjeras y al capital privado. Y el 130 de los derechos de los trabajadores fueron liquidados por los gobiernos neoliberales. ¿Cómo se atreven a venir en tribuna a decir aquí que defienden el marco constitucional surgido de la revolución cuando son unos contrarrevolucionarios? Son conservadores que han cavado su tumba política al traicionar y darle la espalda al pueblo de México que nos respalda con pasión, con entrega, con cariño y al cual nosotros les correspondemos con absoluta determinación. Larga vida al pueblo de México y larga vida a esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Muchas gracias compañeras y compañeros. Gracias diputado. Pues así de contundente fue el mensaje de Gerardo Fernández Noroña y así hunde a la oposición. Y bueno amigos, hasta aquí la información. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.